¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro programa, donde vamos a hablar de medicina geriátrica, es decir, la medicina para los adultos mayores. Y la persona que viene a hablarnos de este tema es un médico geriatra, pero además sumamente relacionado con la medicina, ya que su señora Paola es pediatra. Ella ve pediatría y José Francisco Parodi, nuestro invitado de geriatría. Y además tengo que avisar, tengo que decir que existe una rama intermedia entre la pediatría y la geriatría. En este caso estamos hablando de la medicina del adolescente. Y eso me gustaría empezar por ahí, porque vamos a tocar un tema en varios pedazos sobre las edades y los exámenes ideales que un adulto mayor debería tener hechos como medicina preventiva. Pero si hay pediatría y hay medicina del adolescente, que me parece importantísimo, coméntanos un poquito acerca de esta nueva especialidad, vamos a decirlo así. Bueno, la que hace eso es mi mujer, ¿no? Yo no soy el doctor Parodi, soy el doctor de Arrús. Pero sí, efectivamente es una oportunidad de mejorar, es una evolución de la medicina, aprovechando el concepto de curso de vida. Es decir, si bien los adolescentes son una etapa de vida donde las enfermedades no son muy visibles, tienen una gran oportunidad de intervenir, prevenir y marcar el curso del trayecto de la salud. Hay muchas cosas que hacer en medicina adolescente que está incluida en la pediatría. Claro que sí, la pediatría teóricamente es desde que uno nace hasta los 14 años, 9 meses, no, 14 años, 11 meses y 29 días, ¿no es cierto? Más o menos es así. El tema es que a veces a los adolescentes los quieren tratar como un adulto joven y no es así, y tampoco es un niño viejo, ¿no? Entonces, este, tú vas a un adolescente, yo estoy hablando así, sentado en un consultorio donde están todos los muñequitos, a veces se siente raro, pero hay una serie de preguntas como cuántas personas vives, tienes en tu Facebook. O sea, la medicina adolescente es una evolución, una etapa de vida. Es una oportunidad de hacer mejor tu vida trabajando tempranamente. Y es la continuidad. Claro, igual después viene la medicina interna, ¿no? Es una medicina integral de una etapa de vida. Perfecto. A lo que nos corresponde ahora, Pepe Pancho, doctor Parodi, es que vamos a ir tratando desde que uno comienza su vida de adulto mayor, nos toca a nosotros. Tengo 57 para 58 y hoy día la idea es que vamos a ir viendo a mi edad, 10 años después, 10 años después, qué exámenes debo tener para hacer la verdadera medicina preventiva. ¿De acuerdo? Hace muy poquito escuché una muy buena definición acerca, por ejemplo, del tema del cáncer y decía que nosotros somos un país de cáncer avanzado. Y ese es un problema, porque no somos un país de detección precoz de cáncer y justamente estamos tratando de combatir eso con información. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a ver, amigos, con nuestra pantalla, exámenes a los 50 años. Ya pasé ya. Coméntanos un poquito, por favor. ¿Qué es lo que uno debe tener a los 50? El cáncer es muy solapa, ¿no? Es una enfermedad muy solapa. Entonces hay que estar atento para encontrarla precozmente y, por supuesto, prevenir que se forme. Uno de los cánceres más frecuentes es el cáncer de mama. Las mujeres ya lo saben. Yo creo que el Perú lo sabe. Hay que hacerse una mamografía anualmente y después, claro, cuando en otras etapas de vida se va disminuyendo, pero sobre todo si yo tengo un antecedente, es una forma de detectarlo precozmente, intervenirlo y curarlo. Eso es lo más importante. Pero antes de empezar con los exámenes, la evaluación clínica, la evaluación clínica sigue siendo el conversar, el preguntar, el buscar, sigue siendo lo más importante. No es solo una colección de exámenes, ¿no? Es la evaluación clínica, los exámenes y luego algo que es recontra monstruo, que es cómo organizar el trabajo con lo que encontraste. O sea, tienes los jugadores, tú eres el coentrenador, el entrenador principal es la persona y de ahí tienes que organizar a los jugadores y la estrategia de juego, que es cómo vas a manejar los factores de riesgo y si encontraste alguna de las enfermedades. Ahí está el punto fundamental en la prevención. Absolutamente de acuerdo. Ayudar a administrar tu salud adecuadamente y de eso se trata. Y ese es el rol más difícil de los médicos, porque a veces nosotros hemos sido formados o hemos comprendido que nuestro rol es decir esto es lo que tienes que hacer y nuestro rol es preguntar a la gente cuál es tu prioridad de salud, informar, asesorar, ayudarlo a cambiar conductas y de tener estrategias con la evidencia disponible, no con agüitas que a mí se me ocurren, con la evidencia disponible para que él pueda lograr lo que quiere hacer con su vida. 100% de acuerdo. Y una de estas cosas, ahora sí entrando al examen, es la mamografía. En este programa lo hemos dicho un montón de veces. La mamografía ayuda a encontrar lesiones no palpables. En las teresas. En las teresas. Entonces, este es el tema, porque cuando una lesión ya es palpable, quizás ha estado entre 5 y 10 años ya en la persona. Entonces, es perder la oportunidad brillante de encontrar este tipo de lesiones que, como tú muy bien lo has dicho, son detecciones que pueden ayudar a curar una enfermedad. De acuerdo. Vamos a ver otro siguiente, otro examen importante que tiene que hacerse como un chequeo preventivo después de los 50 años, que es un examen simple de sangre orientado por un médico tratante, ¿no es cierto? Y eso va a depender de lo que uno ha podido obtener de la historia clínica y de la información que el mismo paciente nos da. A los 50 años, básicamente, este tipo de exámenes lo que quiere hacer es encontrar enfermedades crónicas que no se ven. Diabetes, colesterol, factores de riesgo también, ¿no? Colesterol alto, ácido úrico elevado, anemias. Es decir, es una forma de darle una mirada a tu cuerpo por dentro. Y bestial si no encuentras nada, porque eso te sirve de parámetro para otro examen que te hagas y puedes comparar qué ha cambiado. Y eso es también bien importante. Hay un mensaje ahí en tus palabras que debemos empoderar a la gente para que nos corrija a nosotros los médicos. El día que a ti te digan, ¿para qué vienes si no tienes nada? Este médico está equivocado. Si tú estás sano, ¿para qué vienes? Este médico está equivocado. Es más difícil para nosotros mantener a alguien sano que encontrar una enfermedad y recetarle algo. Es como pienso, es la verdad. Así sucede. Porque esto hasta, por ejemplo, lo que viene enseguida seguramente, que es lo que primero que se me ocurriría en una persona de 50 años que nunca se ha hecho un chequeo, por lo menos ten tu electrocardiograma normal para ver si más adelante ese electrocardiograma normal cambia. Y eso es importantísimo. Vamos a ir a la siguiente, por favor. Próstata. Así como en la mujer, la mama. Para el hombre, la próstata. Bueno, igual como las mujeres se hacen en el papanicolau, ya son un poco más convencidas. A nosotros no nos gusta mucho, pero hay que hacerlo, indudablemente. Hay que hacer el examen para encontrar cáncer de próstata. Próstata que está un poco crecida. A los 50 no es muy frecuente encontrar próstatas muy, muy grandes, pero se pueden encontrar. Entonces, eso es el tacto rectal. Puede ser en algunos protocolos una ecografía y el antígeno prostático. Es una prueba de sangre que te puede indicar que si está muy elevada podría haber un cáncer de próstata. Pero ahí hay una cosa. Aparte de la incomodidad, que no nos gusta que nos digitalicen, está el temor. Muchas veces nosotros no nos hacemos un chequeo por el temor de encontrar algo. Se te da el miedo de enfrentar la realidad. Eso es difícil. Y nosotros tenemos que prepararnos y nuestro servicio de salud ayudarnos. Acuérdate que en una época hace, cuando nosotros estudiábamos medicina, incluso los seguros privados decían los chequeos no están cubiertos. Increíble, ¿no? No están cubiertos los chequeos, ¿no? Porque era perder plata, era una cosa de... No tenían una justificación técnica, como la agüita racimada, ¿no? Total, de acuerdo. Ahora, esto de la próstata es importantísimo porque los 50 años es la edad. O sea, es la edad para comenzar un chequeo prostático que debería repetirse una vez al año. Es lo mismo que en la mujer, la mama y el útero son temas que se tienen que prevenir. Muy bien, tenemos alguno más, por favor. Prueba de detección de cáncer colorectal. Y acá es un poquito más mi tema. Existen, de hecho, pruebas inespecíficas y pruebas muchísimo más directas para uno obtener esto, ¿no es cierto? Si una persona tiene trastornos digestivos a repetición, ya sea estreñimiento, diarrea crónica, sangrado rectal, uno no debe esperar hasta los 50 años, por favor. Sobre todo si son de reciente inicio y tienes un antecedente familiar de pólipos o de haber tenido algún cáncer digestivo. Así es. Entonces, esto es un examen que a los 50 años todos hombres y mujeres deberíamos tener. Ahí hay una discusión entre los expertos si me hago, como tú dices, directamente un tubaje por arriba y por abajo, endoscopía alta o baja para ponerle palabras un poco más técnicas, o me hago una prueba de sangre o pulteneses. Así es. Y eso depende de tu sistema de salud, del financiamiento de tu sistema de salud. Totalmente de acuerdo. Acá yo quiero agregar a los 50 años una persona, hombre o mujer, debe tener un electrocardiograma y una cita con el cardiólogo, porque es importantísimo detectar posibles problemas a futuro, como factores de riesgo, hipercolesterolemia, dislipidemia, hipertensión, que es una de las enfermedades ocultas más importantes del mundo. Ahí está la evaluación. Ahí está la evaluación. Exactamente de eso se trata y esto es a los 50. Y nosotros estamos hablando con un geriatra a los 50 años. Sí, señor, señora, la vida avanza, continúa. Un geriatra de 51 años. Bueno, amigos, vamos a seguir con este tema y vamos a ir avanzando de 10 en 10, a los 60, a los 70, a los 80, para ir viendo qué exámenes deberíamos tener para tener una medicina preventiva de calidad. Amigos, continuamos con más de nuestro programa enseguida.